Un amor como el mío que te espera vestido, siempre listo a la ocasión, que no pide motivos, que se entrega tranquilo, especialmente seductor. Un amor como el mío, felizmente cautivo, no se da cuenta de su error, anda solas perdido, no hace caso de amigos, ciego y tonto es mi pobre amor. Noche a noche esperando, es como una obsesión, no se como evitarlo, es mas fuerte que yo. Un amor como el mío, prohibido, es como una obsesión, que se lleva contigo, metido a fuerza y a presión. Un amor como el mío, prohibido, no tiene una razón, lo que hizo el destino, hoy te pido, no juzgues sin dolor. Un amor como el mío, que libremente ha nacido, no tiene por qué pedir perdón. Un amor como el mío, prohibido, es como una obsesión, no se como evitarlo, es mas fuerte que yo. Un amor como el mío, prohibido, es como una obsesión, que se lleva contigo, metido a fuerza y a presión. Un amor como el mío, prohibido, no tiene una razón, lo que hizo el destino, hoy te pido, no juzgues mi dolor. Un amor como el mío, prohibido, es como una obsesión, que se lleva contigo, metido a fuerza y a presión. Un amor como el mío, prohibido, no tiene una razón, lo que hizo el destino, hoy te pido, no juzgues mi dolor. Un amor como el mío, prohibido, no tiene una razón, lo que hizo el destino, hoy te pido, no tiene por qué pedir perdón. Un amor como el mío, que se lleva contigo, metido a fuerza y a presión. Un amor como el mío, un amor como el mío. Un amor como el mío, prohibido, no tiene una razón, lo que hizo el destino, hoy te pido. Gracias.